En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. Este viernes 20 de noviembre seguimos recordando grandes personajes que pasaron por el programa Tras las huellas de la historia aquí en Canal 14. El turno, Don Alexis Zamora. Me agrada mucho y me complace mucho haber participado en unos comités no contributivos. Antes estos comités se formaban en el cantón para hacer las visitas y hacer los estudios sociales de muchos ancianos que solicitaban pensión. Entonces en ese entonces estos comités hacíamos la visita y en la caja llevábamos el informe. Entonces nos pusimos a pensar de que por qué no dividíamos el distrito primero, lo fraccionábamos y constituíamos otros distritos. Empezamos a trabajar sobre eso con el fin de que ya tuviera representación municipal cada distrito. Formamos, entonces cogimos el distrito primero, lo fraccionábamos, entonces toda la zona aquí de Barú y todo eso, convertimos en el distrito de Barú. La parte de nosotros de Brújo y Zabeire, el distrito de Nuevo, y la parte aquí de Páramos, San Ramón, Los Ángeles, Santo Tomás y toda esta zona, en el distrito de Páramos, entonces ya formamos tres distritos más en la Cámara de Ganaderos ya por muchos años, estaba en las federaciones ya a nivel nacional, por Joga luchando por la ganadería. Igual lo franquín es un trabajo que hay que desarrollar, la ganadería, generalmente este país, los ganaderos, aunque mucha gente cree que los ganaderos son gente de mucha plata y no, es gente que está pues haciéndole frente al problema de las finquitas en la lucha y que ese es el medio de sustento que tienen las vaquitas ahí, entonces hay que trabajar mucho por mejorarle la genética para que haya un poquito más de ayuda, más financiamiento, contratos de interés más bajos. Viernes 20 de noviembre, 5 de la tarde, por la pantalla de Canal 14 y en www.tvsur.co.cr San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina.